¡Hola! Como ustedes ya saben, hemos terminado el primer trimestre de este ciclo escolar. Sin duda alguna ha sido un gran reto para todos, pero lo estamos logrando gracias por su responsabilidad y compromiso, pero sobre todo por su gran esfuerzo, por apoyar tanto a sus hijos en estos momentos que serán inolvidables. Mi agradecimiento y cariño para cada familia, que a pesar de tanta adversidad, hacemos lo mejor para aprender desde casa. Tal vez lloramos, nos reímos, nos desesperamos y en ocasiones nos llenamos de angustia, pero el amor y las ganas de seguir apoyando a nuestros niños lo están haciendo posible. Para ti, estimada alumna y estimado alumno, recuerda que eres importante, especial, brillante e inteligente. Eres capaz de lograr grandes cosas y aquí estaré para apoyarte y ayudarte. Muchas, pero muchas gracias. ¡Sigamos adelante!